es un hecho usted donde trabaja yo trabajo empresa minera y esto 15 como lo obtienes tu acá y para qué te lo venden estas imágenes corresponden a un operativo que realizó la policía nacional del perú en la provincia de patas la libertad en la que detuvo a dos hermanos que estaban comercializando 462 explosivos que habían obtenido de forma ilícita la dinamita es un material crucial en la minería ilegal que extrae oro un negocio ilícito que genera más de 6 mil millones de dólares al año esta actividad gasta 120 millones de dólares para comprar explosivos que son adquiridos en el mercado legal pero por qué sucede esto en una entrevista con el comercio víctor govitz presidente de la sociedad nacional de minería petróleo y energía calculó la cantidad de explosivos del mercado legal que transitan hacia la minería ilegal este concepto de haber usado el reinfo para comprar explosivos encartuchados tiene una dimensión de no menor no menos a 200 millones de dólares al año son una parte de esta gran cadena pero eso como he dicho es un punto neurálgico que hay que atacar y resolver y 60 por ciento de ese número y 60 por ciento de esos 200 millones se estima que son cartucho dinamita que finalmente se deriva a esta actividad ilegal ese desvío se da pese a que existe un proceso establecido para comprar la dinamita y anfo en la minería de socavón que se centra en construcciones subterráneas los explosivos pueden comprarlos quienes están inscritos en el registro integral de formalización minera reinfo para hacerlo primero deben recibir una autorización de la superintendencia nacional de control de servicios de seguridad armas municiones y explosivos de uso civil sucame una entidad adscrita al ministerio del interior en el caso de la minería los inscritos en el reinfo obtienen explosivos por varias vías el principal camino es a través de famesa empresa peruana que concentra más del 60 por ciento de la fabricación de explosivos usados en la minería subterránea además de famesa y otras tres firmas nacionales los mineros ilegales e informales adquieren explosivos de bolivia según fuentes consultadas por el comercio los materiales obtenidos en el país vecino son de menor calidad pero el proceso para obtenerlos demora menos tiempo que el trámite regular del perú que es de seis a ocho meses tras la compra los explosivos deben almacenarse en polvorines cuyos propietarios o administradores tienen el permiso legal para guardarlo aquí es más probable que se dé un desvío hacia el mercado negro la minería ilegal del oro para el general fab en retiro rodolfo garcía esquerre alto comisionado contra la minería ilegal del gobierno de edina boluarte es evidente que los explosivos terminan en este negocio ilegal lo otro es que una parte de esos explosivos terminan en manos de la minería ilegal porque es evidente también que desde donde se almacenan que son los polvorines es de donde sale hacia los lugares donde están las labores los socavones etcétera no todo el material que el minero que ha comprado seguramente o que ha reportado lo está utilizando una parte puede estar siendo derivada la minería ilegal no podemos hablar que todos los mineros en proceso de formalización hagan eso sería muy injusto decirlo pero si es evidente que hay una parte que está haciendo eso y hay otra parte que seguramente se está está ingresando por contrabando entonces ahí hay otras instituciones que también tienen que trabajar en el tema la sunat la sucamed por supuesto la policía nacional los controles que hay en las carreteras los gobiernos regionales que son los encargados de la fiscalización tienen también un papel muy importante en patas hay por lo menos nueve polvorines principales los cuales abastecen 455 socavones quienes tienen la autorización para almacenar exclusivos utilizan estos lugares para su uso propio o para alquilarse los a mineros que cuentan con reinfo un asunto por resolver es que en patas la sucamed no desarrolla acciones de fiscalización en todos los polvorines y en aquellos de los que sí se llevan a cabo debe hacerse una coordinación previa con sus titulares un caso así se dio en el polvorín de sara briseño garcía quien posee almacenes y tiene registro activo en el reinfo el 12 de abril de este año la policía solicitó a la sucamed de la libertad que dispusiera personal de fiscalización para supervisar polvorines de patas como parte de esa disposición el 18 del mismo mes se realizó la inspección en esta se reportó que el polvorín no tenía en regla las autorizaciones para almacenar todos los explosivos que guardaba ya que su solicitud seguía en trámite los fiscalizadores dispusieron incautar el material sin embargo casi cinco horas después de que la inspección empezara una gerencia de sucamed emitió dos resoluciones que facultaban el almacenamiento de los explosivos del polvorín este trámite como pudo conocer el comercio no podía darse con tanta celeridad en patas sara briseño y víctor orlando sánchez y parraguirre también inscrito en reinfo son los principales autorizados para adquirir explosivos sánchez cuya familia maneja polvorines es propietario del hotel orlandos de patas desde enero de 2023 la policía ha incautado más de 24 mil toneladas de explosivos destinados a la minería ilegal pero esta labor no es suficiente para el coronel javier méndez jefe del grupo especial contra la criminalidad organizada de la policía en la libertad hay problemas en entidades como su cama cuando la su cama verifica una infracción a estas empresas de estos planes a estas empresas inmediatamente le tiene que abrir un proceso de disciplina administrativo pero un proceso administrativo ese proceso administrativo conlleva a lo que es hasta la al retiro total de la licencia entonces en trujillo no se realiza ningún tipo de investigación méndez considera que en trujillo capital de la libertad no se realiza una adecuada investigación para combatir el problema siempre cuando hay un tipo hay una fiscalización hay un control todo esto pasa a lima o sea lima centraliza todo lo que son los procesos administrativos este que se imponen o que se apertura contra esta persona entonces habría que ver juan cuál ha sido el resultado de estos procedimientos de estos procesos administrativos entonces lo que acá se tiene que ver los siguientes no solamente esto puede conllevar a lo que es un resultado administrativo sino que la autoría la su cama también tiene competencia para poder derivar toda esta copia de estos actuados al ministro público a la policía nacional para que se aperture una investigación de naturaleza penal el auge de esta economía criminal en zonas como patas se debe principalmente a la falta de fiscalización por parte de su camec y de la dirección regional de energía y minas del gobierno regional de la libertad a cargo de césar acuña pero también hay una responsabilidad de diversas entidades del gobierno central nosotros estamos a favor de la formalización y el concepto que venimos insistiendo en la trazabilidad porque tenemos que lograr sacar lo ilegal y lo criminal de esta actividad sin los explosivos los mineros ilegales no podrían extraer oro de los socavones por eso es indispensable el control en la cadena de producción transporte y comercialización de este material manejado por mafias que operan en lugares en donde parece no llegar el estado y